Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy el tema que vamos a tratar es Greta Thunberg. Así es esta ecoactivista, niña suiza, rica, acomodada, que ha salido a manifestarse y todo ello y ha hablado en la ONU con respecto al calentamiento global y todo ello. Realmente es una niña que está enferma, que tiene problemas de autismo, que tiene Asperger, es una persona que no es 100% consciente de lo que dice. Si una persona con todas sus facultades mentales muchas veces desconoce gran parte de todo este entramado, ahora imagínense una chica de 15 años con todos estos problemas psicológicos, no lo creo. Ella está realmente convencida de que dentro de unos 5 años el mundo se va a acabar y de que todo, todo lo que conocemos va a acabar destruido. Esto lo llevamos escuchando desde hace décadas. Dijeron que en el 97 se iban a acabar los combustibles fósiles, el petróleo y aquí estamos. Dijeron que para el 2012 se iba a acabar el mundo. Aquí estamos. Dijeron que se iban a deshacer los glaciares y que iba a inundarse el mundo para el 2020. Ya estamos por llegar al 2020 y nada de eso ha pasado. Entonces dejemos de creer en noticias sensacionalistas. Esta niña desconoce la situación económica de muchos países porque ya vive en un mundo acomodado. Ella dice que no quiere contaminar viajando en su velero sin desconocer que en su yate, todo lujoso, se gasta más gasolina y combustible y alimentos que lo que si tomara un avión. Es una niña que está enferma y se están aprovechando de ella. Es una niña que desconoce que, por decirlo argentina, depende completamente su industria de la carne. De lo contrario, todo el país colapsaría. Es una niña que no sabe nada de nada. Pero bueno, así que mi recomendación es vivan y dejen morir a Greta Thunberg, ya que esta niña simplemente pasará la historia como una marioneta más. Nadie le hará caso porque ella es un cartucho quemado y a lo que sigue. Porque pues ella simplemente fue un peón más que no le sirvió porque nos damos cuenta día tras día de todo su entramado de estos asquerosos iluminatis. Como siempre amigos, ustedes tienen la última palabra. Díganme qué opinan al respecto. Suscríbanse, compartan y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.